Hola que tal, muy buenas noches, nos encontramos en terreno del ejido Xochitl, esto al norte del panteón de Nuestra Señora del Carmen, donde hace unos momentos fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que fue privado de la vida con proyectiles de arma de fuego. Medio Sobson informándoles a ustedes los detalles de lo que está aconteciendo aquí en nuestra población, esto ocurrió en la parte oriente de Ciudad Obregón, al norte del panteón de Nuestra Señora del Carmen, hay un ejecutado, hay un hombre que recientemente fue, hace escasos minutos, que fue ejecutado, nosotros estamos transmitiendo en vivo desde la parte, desde un lado de lo que es el panteón de Nuestra Señora del Carmen, informándoles sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre que fue privado de la vida de un impacto de balas, según los primeros informes de algunas personas que pasaban por el lugar y dieron parte a las autoridades policiacas que se están haciendo cargo de tomar nota de esta primera ejecución del mes de octubre, en la primera ejecución del mes de octubre, el cuerpo de un hombre que vestía, nos dijeron, pantalón, pantalón oscuro, pantalón de mezclilla oscuro, camisa azul, medio sopsom, llevándoles a ustedes los detalles, los pormenores de lo que está aconteciendo aquí en el terreno de elegido el Xochitl, medio sopsom, llevándole, llevándole, informándoles pues de este violento suceso ocurrido hace unos momentos, se comenta que el hallazgo se hizo hace aproximadamente unos 20, 25 minutos aquí en terreno de elegido Xochitl, en el lugar se encuentran elementos de la policía municipal y se espera el arribo de autoridades, de otros órdenes de gobierno, así como de personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, medio sopsom ya se encuentra en el lugar, se encuentra en el lugar, este, haciendo transmisión en vivo sobre el hallazgo del cuerpo sin vida, del cuerpo sin vida de este, de este hombre que fue pues privado, que fue privado de la vida, al parecer con un impacto de bala. Nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios sopsom, medios sopsom, llevándole a ustedes los pormenores de este hecho, de este suceso ocurrido hace unos momentos aquí en la, en lo que es, en los terrenos de elegido Xochitl, al poniente, al oriente de la ciudad, al oriente de la ciudad, muy, muy cercanamente a lo que es el panteón de Nuestra Señora del Carmen, medios sopsom, medios sopsom, informándoles a detalle lo que está aconteciendo aquí, en esta parte de la, en esta parte del municipio de Cajeme, medios sopsom, medios sopsom, llevándoles a ustedes los detalles del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, que se constituye en el primer ejecutado de el mes de octubre, medios sopsom, medios sopsom, llevándole a ustedes los detalles. Estamos enviando imágenes de lo que ocurrió aquí, en el ejido, el Xochitl, en donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, hasta el momento no identificado, medios sopsom, informándole a detalle, pues, lo que acaba de acontecer, en el lugar se encuentran autoridades policíacas, se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, tomando nota del primer hallazgo, del primer, del hallazgo del primer ejecutado, registrado, pues, hace unos momentos, día, este día 4 de octubre, aquí, aquí, en, en nuestra ciudad, en el municipio de Cajeme, en el lugar, pues, se encuentran elementos de la, de la policía municipal y de otras, y pues, también está tan espera de que llegue personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, medios sopsom, informándoles a ustedes los detalles de el lugar donde se hizo el hallazgo de la persona ejecutada, eh, pintada. Estamos, pues, transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios sopsom, medios sopsom, llevándoles a ustedes los pormenores de este violento suceso ocurrido, ocurrido la, la tarde-noche de este día, miércoles 4 de octubre, en que se registra la primera ejecución de el mes de octubre. Medios sopsom, medios sopsom, en el lugar del lugar, en el lugar de los hechos, eh, aquí se encuentra ya el arribo de personal de servicios periciales, de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, medios sopsom, llevándole ya su arribo personal de servicios periciales, quienes se harán cargo, pues, del... Espérame. Espérame. Pues hasta aquí vamos, vamos a dejar, vamos a dejar, a ver, vamos a dejar las imágenes, pues, estamos enviando imágenes de aquí, de lo que es, aquí llegan elementos también de la agencia ministerial, agencia ministerial de investigación criminal, antes PEI, ahí llegan los muchachos, pues, de la PEI, también, este, llegó personal de servicios periciales para tomar nota de el cuerpo sin vida de un hombre que fue privado, pues, que fue, fue ejecutado aquí en el camino, en un predio de el elegido, el Xochitl. Nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores, para todos los seguidores, muchas saludos a la gente desde Imperial California, que está, está conectada en la transmisión con nosotros aquí, en lo que es la parte oriente de Ciudad Obregón, donde, pues, hace unos momentos, se hizo el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, hasta el momento no identificado, ahí se ve personal, pues, de la Fiscalía, también de Tucson, Arizona, muchas gracias a la gente que nos está, de que nos está, pues, nos está, está viendo en esta transmisión, a toda esa gente, gente de Villabonita, a toda esa gente bonita que está, pues, que está de Modesto California, siempre pendiente también de nuestras transmisión de Tucson, Arizona, a toda esa gente bonita, muchas gracias por seguir nuestra transmisión de medios Sopson, medios Sopson, ahí ya van a ingresar al área donde, el área restringida, donde se encontró el cadáver, ahí van ya elementos de la policía municipal y elementos de servicios periciales. Nosotros estamos aquí en el, lo que es una parte completamente inhóspita, un lugar inhóspito, ya que es un lugar, es puro monte. Nosotros, a la gente de Georgia, Georgia, a esa gente de allá también, mucha gente bonita de por allá, este, también, este, les damos un saludo, a todos nuestros seguidores atendiéndolos con respeto, no es que estemos haciendo un trabajo social, es, nosotros estamos saludando a nuestra gente bonita que sigue nuestras transmisiones, no se trata de, de hacer una, una sinfonía social, sino nada más saludar a nuestra gente que está conectada en esta transmisión que se origina, que se origina aquí en la parte, en la parte oriente de Ciudad Obregón. Nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios Sopson, aquí es un lugar muy empedrado, es un lugar de difícil acceso, sin embargo aquí está medios Sopson, el lugar se encuentra resguardado, ahí se mira la banda de color amarilla, la banda de color amarilla que fue colocada por elementos de la policía municipal como primeros respondientes, y pues nosotros seguimos transmitiendo en vivo para toda la gente, para toda la gente, pues, que está conectada y está, pues, enterándose de este acontecimiento, de lo que, este, pues, se constituye en el, en el primer ejecutado de el mes, de el mes de octubre, este 4 de octubre, se comete, pues, el primer ejecutado. Seguimos transmitiendo en vivo para todos.